Este simposio está dedicado a Osvaldo Payá. No podemos hablar de la lucha cívica no violenta sin tomar en cuenta el trabajo de Osvaldo Payá. La verdad y la justicia es muy importante para entonces promover el perdón y promover la paz. O sea, solamente así de verdad podemos encontrar la paz en nosotros y mirar el futuro con esperanza. Para nosotros es bien difícil, Osvaldo es irreplazable. Además era una persona que era el centro de gravedad de la familia. Debido a su trabajo, todo giraba en torno a la lucha en Cuba y a la defensa de los derechos humanos y a los cambios pacíficos que proponía. Además era un padre ejemplar y un esposo también. Nosotros lo extrañamos muchísimo, lo lamentamos todos los días, pero tenemos que seguir adelante. Antes de morir quiero que se haga justicia, nada más que eso. Estamos buscando traer a Cuba un plebiscito, un voto para que el pueblo cubano pueda escoger ellos mismos su futuro. Este esfuerzo es una continuación del esfuerzo de Osvaldo Payá y lo hacemos en parte también para honrarlo a él y sus ideas que creemos que verdaderamente estaban adelantadas en sus tiempos. Él fue un hombre que verdaderamente tuvo una visión que queremos ahora adelantar y si Dios lo quiere traer a lograr una democracia y lograr un cambio de sistema en Cuba.